La zozobra invade a los comerciantes del centro, delincuentes los acechan exigiendo el pago semanal de vacunas. ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! Con un plantón, familiares de reclusos pidieron mejores condiciones. Dos menores se habían suicidado en Barbosa siguiendo un reto a través de redes. La administración intensifica campaña con estudiantes para evitar que se dejen llevar por peligrosos juegos. Cien nuevos corregimientos de Antioquia contarán con ejército y policía. En marcha, plan de seguridad para la cosecha cafetera en el suroeste. Lo que estamos buscando es que los grandes compradores de café en el mundo entiendan que no pueden quebrar la caficultura del mundo. Cafeteros y lecheros expondrán ante el Ministerio de Agricultura el duro momento que atraviesan. Declaran cuarentena en 10 municipios del norte de Antioquia por riesgo de propagación de la brucelosis bovina. Esta es la semana de las víctimas de desaparición forzada. Hora 13 se vincula a la campaña del Comité Internacional de la Cruz Roja. Nacional necesita remontar para sobrevivir en Copa. Superar a Tucumán por más de dos goles, la consigna verde. En la etapa de montaña de la Vuelta a España, Nairo, Urán y López estuvieron con los protagonistas de la carrera. En nuestro postre, nos deleitaremos con diferentes y deliciosas versiones del chicharrón. Podemos armar looks informales, casuales y elegantes. El vestido negro, una prenda infaltable en el closet de la mujer. Santiago Cruz y Morad, juntos en Una y Otra Vez. Como el viento y se desliza entre mi cama y a la mañana se me va a jugar.